Lo que tenemos aquí Esos están más muertos, gente Vamos a quedaros aquí Vale, que se están muertos No voy a dejar que esos vayan por ahí Porque me pueden decidir dónde está el peño, tío Me han matado a ese y lo están reventando a eso No voy a dejar la visión No voy a dejar el peño El peño Juana, Juana Arquero, arquero, arquero Arquero, arquero, arquero Arquero, arquero, arquero Arquero, 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 arquero Dios de estos Dios de estos y Dios de estos Bueno, no, no se puede Que vayan haciendo Esta piedra necesita Pues doscientos, tío Entonces esta que le pasa ¿No pica? Bueno, chavales Ahora esperar que vengan los de a pie No, 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 no Mecéis Mecéis, haya calma Si son tres castillos Los ya tenemos que reventar Ya veremos como se arreglan Vuestros caballeros Contra los arcos ingleses De momento se arreglan bien Pues ya veremos Según van llegando Les vamos enchufando, gente A tope A tope con la copia Todos dos para adentro No reventaría este castillo Esto lo llevan aquí también Para adentro Y a reventarlos Y ahora va a caer mucho más rápido esto Vamos a ir buscando algo por aquí alrededor Mientras tanto Mira como curan Los curanderos Este castillo le quedan ahí menos Este castillo lo tenemos reventadito del todo ¿Qué por eso? ¿Qué por eso? ¿Qué por eso? Los franceses atacan nuestros castillos Ya, tengo que vermelos con Juana de Arco Voy a por ti, Juana de Arco Bajo el foco en Wimbledon Todos estos que venían a por nosotros No van a por ellos No van a por ellos Vamos a acabar de reventarles esto Vamos a acabar de reventarles esto, chavales Bajo el foco en Wimbledon Uy, melón, tigretón Uy, melón, tigretón Hemos perdido a Juana ¿Qué será de Francia ahora? No jodas, que ha muerto Juana ¿Esto qué significa? Que has sido derrotado No, tío No, tío Madre lo que teníamos aquí, tú Hemos perdido la batalla a cuenta de Juana la loca, chavales Tienen otro castillito aquí Y otro aquí Pero es que tienen la de Dios La siguiente vez ponemos la base aquí Aquí en medio, gente Va, chavales, pues nueva vida Vamos a ver cómo se nos da Hay que ir por esta zona, acordaros Con estos barcos podremos cruzar el río Loira Y enfrentarnos a cualquier buque de guerra ínteles Que se cruce en nuestro camino Lo reventó, tío Bueno, los barcos de transporte son estos Bueno, lo primero de todos los aldeanos Estoy entrayendo Y después Y después Y después Este quiere ver la gira La sangre de la espada De la ira Está casi seca Que iba Juana Bueno, el primer grupo Ya no podéis entrar más Corre, 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 corre Corre, corre, corre Primer grupo para aquí, gente Claro, lo más a la esquina posible Más a la esquina Por aquí Vale Vale, estos los volvemos a mandar por aquí A buscar a estos Mira que estamos Vamos a destruir el puerto ese Que hay por ahí Destruir A los aldeanos les da igual, tío Lo subió Pero les da igual todo Vale, aquí está el oro Y aquí arriba Si más no recuerdo Es donde estaba la piedra ¿Verdad? Sí Vale, entonces Esto es para aquí Me había estado trabajando No, venga tú Pica, pica Pica, flete Voy a mandarlo Como por ahí A ver si acaba esto Este es el leñador ¿O no? No pillas madera Tú Vas a ir allá por piedra Ahí está Vamos a mejorar el carretillo Para que esta peña pille más Vamos a reventarlo Aunque vienen aquí, creo Ahí se pusieron unas cabras rojas O sea, unas ovejas No se murió Lo reventamos ese muelle Viene un tío No No ¡Gracias! Entonces necesitamos casas A ver si esta acaba de picar ahí ¿Cuánto pican ahora tío? Subilo del carretillo Esto se muere antes de que haga nada Piezan a tocar los Ws, eh No estoy insuficiente, es que no tenemos nada Lo mismo no tenemos nada ¡Me he he he! ¡Me he he he! ¡Azol! ¡A la batalla! Vale, que vengan esos para acá Este vez lleva construyendo casas Que necesitamos casitas Muchas casitas Y ya está Madre mía, como pillan Madre insuficiente, que bien ¿Dónde vienen estos? Tenemos una gente Me gusta una casa 30 de madera, vale Vamos para otra Me cae el boli Vale, aquí salió otro Madera ahí, no Un momento ahí, Billy Más, 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 Billy No hay ni madera, tío O sea, ni No hay nada Damos comida Estoy esperando a ver si acaban de conseguir Madera, vale Ahí va a pillar este Lo que significa Que ahora hacemos Otro huertito De estos aquí Este lo voy a poner A acabar de picar Ese árbol A ver si conseguimos maderilla Madre mía Madre mía, que poco llevan estos barcos Ahí hay dos Ahí hay dos a comida Tres a madera Necesitamos uno que vaya ahí Piedra otro Necesitas ovejas, tío Lo que se hagas aún Así va, bye Vale Vale, a ver No sé qué estábamos haciendo Bueno, este es el constructor Yo quiero que acabe eso No puedo dejar hasta madera Aquí, Luis, ¿verdad? No sé qué estábamos Hostia, tenemos una torre aquí Muy cerca, eh ¿Qué pasa? ¿Que se nos pone más al lado o qué? Lo que si puedo hacer Es ir a reventar ese puerto, tío Al menos intentarlo ¿Esto qué? ¿Cuánto le queda? Vale, nada Casi nada Si quitamos los puertos de en medio, gente Nos va a venir muy bien No sé por dónde va Pero Pero Ahí va Al de la madera Que está pillando más madera ¿Es dónde se metió, tío? No tengo ningún tío Para construir Tú eres el constructor Casi seguro, tío Bueno, esto ya no puedo sacar más de estas Necesitamos poner lo de la... Lo de la madera También Vale Necesito tres, entonces O sea, torre tengo que eliminarla cuanto antes, eh Voy a trabajar Maderero ahí Maderero ¿Dónde va? Qué tardo Vamos a chapar al menos esa parte Está por oro Mira, otras ovejas nuevas Vamos a chapar al menos esa parte 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 Vale Lo que me hace falta Es también lo de los alimentos Molino, en cuanto tenga eso Voy a hacer un molino como por aquí Esta torre Otro barco, tío Ahora lo habíamos tirado por aquí arriba, es verdad Se ha llevado media hora dando vueltas ahí Vale No sé qué me queda, chavales Bueno, aparte de hacer más aldeanos, ¿no? Ser más aldeanos Tú me ibas a las que agarrar Hostia Por él Por la balista Vamos a ir a reventar esto Y nos quitamos eso en medio, ¿no? No sé cómo voy a hacer esto, chavales Uh, así Así me gusta Ya se acaba de construir esa parte Y en cuanto acaba de construir esta parte, chavales Pues le hacemos la puerta Vale, a ver, entonces Madera Un, dos, tres Tres a todo, vale Pues vamos a sacar otros cuatro Cuatro aldeanos más Pillamos eso Pillo el Rari Y hago que el de Kali cante Este flow es bueno Es tan flipante Que tendrías que entrenarte Muchos años Y do parte Va, a ver ¿Dónde están los aldeanos, tío? ¿Por qué están saliendo para aquí? Vale, tú Quiero construir un aserradero No me dejan Tú pa' ahí Tú pa' ahí Cuanto pueda, construyo otro aserradero Las cabras siguen siendo mías Venga, va Uno más de madera Hombre, ahí Hasta que pica ahí Tengo que tener controlada toda esta zona Toda esta zona Otros cuatro aldeanos Vale Vale No está por madera Necesitamos otra para comida Sí o sí Tu comida ahí Nos vamos cerrando a esto, ¿no? Bueno, me la voy a traer pa' aquí Por aquí Por aquí Y hasta aquí Bueno, nada Este no me vale pa' nada Todo es con Juan Estoy 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 Y esta por piedra, ¿no? Aquí estamos bastante bien cerrados ahora Ahora tengo que empezar a hacer Los soldados y tal Y ya está Esta torre la quiero ventilar, ¿eh? Bueno, tampoco me corre mucha prisa Voy a hacer otra aquí Venga, va A veces hay que hacer más, ¿eh? Hay que hacer más casitas Piedra queda muy poco, gente Piedra sí que después no queda más, creo Bueno, con esto que tenemos ahora mismo Nos es más que suficiente Vale, vamos ahorrando un pelín Esto ya casi está Vamos a hacer una herrería Y un par de casas más Vamos a hacer un par más de aldeanos Vamos a hacer un par de casas más Comida Y la otra por más madera Vale, vamos a hacer un par de casas más Opa, aquí Vale, otros dos Madera, vamos a hacer un par de casas más Madera, comida Madera, comida Madera, comida Vamos a hacer un mercado también Vamos a empezar por aquí Vamos a empezar por aquí Amiga mía Eh, se coló uno aquí, ¿eh? Dos Están pasando de toco Es donde quedará mi Madero Oye, lipe, lipe Pájate Que tú estás tocado Hemos perdido a Juana ¡No! ¿Qué será de Francia ahora? La mierda Vale, chales Pues a la tercera o la vencida, dicen A ver si es verdad Porque madre mía Qué racha llevamos, tío Qué racha, ¿eh? Podremos cruzar el río Loira Y enfrentarnos a cualquier buque de guerra ingles Que se cruce en nuestro camino Esto es nuestro transporte Pues a la tercera o la vencida